Cascabel No hay vida, no hay motivos para estar tan escondida, vuelve pronto, te esperamos, es el grito, pero alguien gritará, te necesito. Si no vuelves, por favor, dilo bajito, pero al menos dínoslo, danos un grito, los problemas no se arreglan renunciando, tienes amigos para ayudarte que te están, te están esperando. Cascabel, ¿por qué no suenas, no apareces? Tus amigos te reclaman, necesitan de tu ayuda, tu amistad y tu dulzura, tus escritos, tus momentos de locura. Cascabel, si tú no suenas, ya no hay vida, no hay motivos para estar tan escondida, vuelve pronto, te esperamos, es el grito, pero alguien gritará, te necesito. Si no vuelves, por favor, dilo bajito, pero al menos dínoslo, danos un grito, los problemas no se arreglan renunciando, Tienes amigos para ayudarte que te están, te están esperando.